La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esto ahora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto ahora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esto ahora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto ahora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esto ahora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto ahora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Pero al fin llegué